Ahora sí. Ahora estamos grabando. ¿Más preguntas? Ya, entonces, vamos a continuar. Entonces, tenemos la 1 hecha. Ahora, déjenme probar algo. Si es que... Bueno, no eran... No era necesario compilar, recuerden, que cuando los shaders se compilan en la ejecución del programa. Siempre recuerden eso. Ahora, aquí tengo un pequeño... Ahí debería andar. ¿Tenemos? Sí. Ya, entonces, hasta ahora no ha cambiado nada. Tenemos esta tierra que se ve como de jullete, ¿cierto? De iluminación es clave en la computación gráfica. Entonces, si bien se ve interesante, ¿cierto? Porque es una textura que... O sea, a cierta distancia se ve de muy buena resolución, como por ahí, dando dentro igual. Provoca un efecto bien bonito. Hay como muy poca sensación de profundidad. Como de volumen esférico, ¿cierto? Pareciera como un círculo a veces. Si uno lo mira como medio... Como pensando otra cosa. A veces como un círculo donde hay algo que corre. Entonces, vamos a continuar. Continuemos avanzando en el ejemplo. Pregunta 2. Implemente la luz ambiental en el fragment shader. Ok. Luz ambiental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la luz ambiental? Primero, vamos aquí al template que yo les dejé abajo en el main del fragment shader. Y vamos a definir entonces un vector de intensidad ambiental. Si nosotros revisamos la materia del curso, no sé si alguno recuerda cómo calculamos IA. La intensidad ambiental sería igual a qué cosa. No sé si alguno recuerda o está revisando, pero la idea es que la intensidad ambiental en la superficie de la Tierra va a ser igual a la luz ambiental, que está definida arriba, por el K ambiental. Entonces, el K al final, el rol que toma es como el material. Es como la propiedad del material de la Tierra. No sé, estamos diciendo que es el K ambiental. ¿Ya? Y luego... Luego lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar. Bueno, miremos los pasos que continúan. Bueno, tenemos IA y me faltó acá... Ahí. Ok. Entonces tenemos un vector de tres dimensiones, que es la intensidad de luz ambiental que está llegando a la Tierra. Y lo que vamos a hacer es que vamos a combinarlo. Esa intensidad se combina con el valor de cada píxel de la superficie. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es... Vamos a hacer un nodo de cuatro. Donde tenemos la intensidad ambiental multiplicado por el texel, pero en sus componentes X y Z. Solo eso. De hecho, podemos quitar el paréntesis. Eso entrega, entonces, la luz ambiental... O sea, la intensidad ambiental por el texel X y Z nos vuelve a entregar un vector en tres dimensiones. Entonces, por lo tanto, por eso estamos creando el de cuatro dimensiones de esta manera. Esto lo permite el lenguaje de shaders, GLSL, que es que uno forma un vector cuatro a través de un vector de tres, con una cuarta componente indicada explícitamente. Entonces, la componente de transparencia la estamos dejando como que es sólido, no es transparente. O macizo. Opaco, creo que es la palabra. ¿Ya? Ahora vamos a ver de nuevo. ¿Para qué pasa? Bueno, no había que suspirar. Por costumbre lo hago. Ejecutamos y se vio... Y si se fijan, sale todo negro. Pregunta. Pregunta. ¿Está bien que se haya visto negro o está mal? ¿Y por qué? ¿Qué creen? Falta la fuente de luz. Esa es una buena pregunta. ¿Ok? Porque nos hace entender cómo emulamos nosotros un sistema que tiene una fuente de luz. Ya. Primero que todo, la respuesta a la pregunta es, ¿está correcto? ¿Ok? Eso que está pasando ahí está bien. No hay nada que asustarse. ¿Y por qué está bien? Porque la luz ambiental es una constante que nosotros le multiplicamos acá, texel de la textura. ¿Y en qué valor está nuestro valor de material? ¿En qué valor está el Ka? ¿Cuánto vale? ¿Si se fijan? Vale... Tienes un segundo. O sea, el LA, ¿ok? El LA vale 0, 0, 0. O sea, la cantidad de luz ambiental que está emitiendo la fuente de luz es 0. Pero, acá, si ustedes de repente se hacen la pregunta, ¿dónde está la fuente de luz? Esto representa la luminosidad de la fuente de luz. Esto que está acá. No sabemos dónde está la fuente de luz todavía, pero la única componente de luz que nosotros podemos aplicar, sin importar dónde esté ubicada la fuente de luz, ¿no es cierto? Que es justamente la ambiental. Porque la ambiental es como un vapor que está en todos lados, que es la luz ambiental. Da lo mismo donde esté la fuente de luz. Por eso es que partimos con eso. Entonces, si nosotros ponemos 0, 3, por ejemplo, 0, 3, 0, 3, 0, 3, a un valor mayor a 0, y volvemos a ejecutar, ahora van a entender mejor, ahora vemos la Tierra un poco oscura, porque es la cantidad de luz ambiental que llegó. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Profe, qué cambió? Disculpe. Lo que cambiamos fue el valor de la luz ambiental. Acá, el LA. Entonces, estaba en 0, 0, 0, y lo dejamos en 0, 3, 0, 3, 0, 3, y de hecho yo lo voy a dejar ahora en 0, 1, 0, 1, 0, 1. Como pensando en que, pensando en que, en realidad, o sea, si somos así como físicamente cuidadosos, o detallados, llega una luz de las estrellas también, ¿no es cierto? Hay una cantidad de luz que llega de las estrellas de todos lados, supongamos que esa es nuestra luz ambiental, pero que es muy chica, o sea, quizás aquí incluso con 0, 1 estamos exagerando, pero es como una representación, para no dejarlo de 0. Entonces, y de hecho nos sirve a nosotros como para poder ver la Tierra aún con pura luz ambiental. O sea, ahí está como bien oscuro todo. No sé si lo ven, ojalá que aún vean la Tierra, se ve muy oscura. En total, lo otro va a llegar con la luz directa, que es difusa y especular. Ya, entonces ese fue el último cambio. De hecho, ahora quedó 0, 1 en las tres componentes de RGB. Lumi, te di un error. Sí, profe, soy Carla, ¿sabes? No sé cómo enviarme el nombre. Ah, Carla, ya. Sí, estuve intentando hacerle con el makefile que está acá en la carpeta y me dio como un async error. Ah, ya. ¿Estás en Ubuntu? Sí. Ya, mira, tienes que instalar este paquete. Entonces, creo que es leave async dev. Leave async dev. Casi seguro que es ese. Y al que le falte ese mismo error, es ese paquete. Y, bueno, si están en otra distro, sí, revisen cómo se instala para la kitina. Por ejemplo, en Arc Linux. En Arc Linux es, creo que, es así, nada más. Generalmente, los paquetes de Arc Linux o las distribuciones basadas en Arc son nombres más pequeños. ya. Bueno, y si hubiese otro error, aunque no creo, no, no creo, yo creo que eso es todo. Ya. Continuemos. Entonces, hemos hecho la 1 y la 2. Ahora, ahora es importante, tenemos que calcular la luz difusa y la luz especular. Pero, hay algo importante que considerar primero. Que es que tenemos que hacer varios cálculos y primero tenemos que ponernos de acuerdo y definir algo. Que es, ¿dónde está la fuente de luz? ¿Dónde se encuentra? No la hemos ubicado en ningún lado. Entonces, aquí en realidad faltó poner una pregunta que era como ¿Ubique la fuente de luz en alguna posición? Para eso, nosotros vamos a, entonces, a ubicarla, ¿ok? De forma manual. De forma manual la vamos a ubicar en el fragment shader. ¿Ok? Déjenme view, sí. Entonces, déjenme ver algo acá. Sí. Ya, entonces, vamos a ir acá y donde dice Fixed Point Light Properties vamos a, en el fondo, poner posición de la luz. ¿Ok? Y la posición de la luz por supuesto que es un tipo de dato BEC no cambia. Entonces, BEC 3 Light ¿Ok? Le hago poner Light Position World. esto va a ser un BEC 3 y ahora tenemos que escoger una posición. Puede ser cualquiera. No hay, por supuesto que, ojalá que esté, o sea, que esté fuera de la Tierra. Que no nos vaya a quedar dentro. Si ponemos 0, 0, 0, 0 va a quedar dentro de la Tierra. Ser como, como el núcleo de la Tierra. Entonces, después pueden jugar con esas cosas si quieren. Pero por ahora, pongámosla afuera. Entonces, 100, 100, 100. Que es como una diagonal, bien lejano en una diagonal. En la diagonal, fondo, escalada de lo que es 1, 1, 1. En la normal. Vamos a poner eso. Entonces, esa es la posición de la luz. ¿Ok? Ese cambio no influye en nada. O sea, usted puede seguir corriendo su programa, o sea, seguir viendo la Tierra oscura. ¿Cómo ando? Entonces, no hemos hecho nada con ese valor. Ahora, tenemos que hacer la luz difusa. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer algunos cálculos de vectores que tienen que ver con, y esto es importante, tienen que ver con con el modelo de iluminación de Fong que nosotros incluíamos el vector normal, como considerándolo, ¿cierto? Para la operación. Y también, no, el normal por ahora. ¿Ya? Y la dirección de donde viene la luz, pero esa la calculamos acá, porque si nosotros, fíjense, si nosotros tenemos la posición, ¿ok? y tenemos la posición la posición de un punto cualquiera de la esfera de la Tierra y tenemos la posición de la luz, podemos calcular para cada punto la posición de la luz a ese punto. O sea, el vector de la luz a ese punto. Disculpen, por lo tanto, vamos a hacer los siguientes cálculos. Vamos a hacer, a ver, acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un vector que se va a llamar light pos, ahí, o sea, posición de la luz pero en el espacio de la vista. ¿Y qué significa esa cuestión? Que extraño, ¿cierto? Pero significa lo siguiente, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos transformaciones de espacio? ¿Ok? Y multiplicábamos un punto por la matriz de vista, un punto después por la matriz de, no sé, de traslación, un punto por la matriz de proyección. En este caso nos interesa la matriz de vista, ¿ok? Que esa viene acá. Si se fijan, está incluida. Vean los argumentos que llegan y llega la matriz de vista, eso desde el main está facilitado. Tenemos la view matrix. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente lo que dice la teoría, que es multiplicar nuestro vector. Ahora tenemos que recordar que estamos en coordenadas homogéneas, así que nuestro light position world que estaba más arriba y le extendemos la cuarta coordenada y eso queda producto entonces matriz de 4x4 por vector de 4x1 perfecto, nos da otro vector de 4x1 y ese es light position I. Ahora, ¿cómo se convirtió en un resultado de 3? simplemente por haberlo hecho 3x3. Es como castearlo, de cierta manera. Pueden tomarlo así, pero en realidad es el constructor que está sobrecargado con varias maneras alternativas de crear un vector T. Ahora, lo que vamos a hacer es que esa posición de la luz ya estamos hablando en los mismos términos, por ejemplo, la posición del punto y la posición de la luz estamos hablando en los mismos espacios que son el espacio de vista, de ojo. Ahora vamos a calcular la distancia, ¿ok? Como, claro, en el fondo de la distancia que voy a llamarla dist ya de la luz ojo, ¿ok? Distancia de la luz en espacio ojo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, siguiente cálculo. Light post ahí, o sea, ¿qué harían ustedes? Si quieren saber cuál es el vector distancia, ¿no es cierto? Entre un punto y otro, por supuesto que vamos a simplemente restar, nada más. Ahí. La posición de la luz con la posición del punto en particular. Ahora, vamos a normalizar esto, cosa de que quede un vector unitario. no nos interesa tanto la magnitud, nos interesa más que todo la dirección, ¿ok? Sin tanto la magnitud. Así que está ahí. Y sigamos avanzando, ¿ok? entonces ahora, para calcular la cantidad de luz difusa, vamos a hacer un VEC3 con la intensidad difusa y vamos a hacer el cálculo que habíamos visto en la teoría. ¿cuál es ese cálculo? ¿Cuál es ese cálculo? la intensidad difusa que viene de la fuente de luz, el atenuador difuso del material y recordemos que estábamos subiendo una superficie lambertiana y al hacer una superficie lambertiana sabíamos que la intensidad de la luz en la superficie se iba a comportar un poco como el coseno del ángulo que se forma entre el rayo que llega de la luz y la normal entonces si ese ángulo es cero por supuesto que el coseno ese ángulo es máximo la intensidad de la luz es máxima porque llega frontal pero si ese ángulo por ejemplo es 90 entonces se va a se va a ser prácticamente cero ¿cierto? y es como que la luz llegara como tangencial y no alcanza a iluminar la superficie de todo el sentido del mundo ese coseno de de teta sabemos que se puede anotar como el producto punto entre el vector justamente incidente de luz ¿ok? y con el vector de la normal y afortunadamente nos llegan esos dos valores que están acá arriba pues si normal hay ¿ok? y con el dist light hay que habíamos calculado entonces vamos a hacer este cálculo ¿qué sería? producto punto afortunadamente existe la función que se llama dot así que dir light i con normal i ¿ok? y ese lo importante si es que cuando esos ángulos se vuelvan extraños como negativos o algo así nosotros no queremos pasar para el lado negativo del coseno entonces ocupamos el máximo entre esa operación y cero por eso es que vamos a ocupar ese max que lo estaba anotando al inicio ya ahora veamos si hay un error no más de compilación del shader o no si hay uno aquí me cambié el nombre ok entonces dist light hay veamos ahí en la línea a ver línea 31 32 acá veamos ahí a ver y ahí sí entonces estamos de vuelta con nuestra tierra oscura vamos a ver si le vamos a dar un poco de luz entonces tenemos este valor que está cierto interesante este id incluyamos id entonces nuestro valor final de color hagamos eso ok entonces por lo tanto vamos a hacer que el frag color final el valor final de la superficie de la tierra de cualquier texel de la superficie de la tierra va a ser no solamente i a por texel sino que va a ser i a más id por texel ok le vamos a agregar un término todo eso sumado entrego una intensidad que multiplica al valor del texel ahora cuál es la gracia que ese id va a ser distinto para las superficies que dan al sol y las que no dan al sol y las que dan a distintos ángulos vamos a ver si tenemos algún efecto fíjense inmediatamente cambia la calidad ¿no es cierto? entonces este paso es uno de los que más se nota cuando uno trabaja si nos fijamos bien entonces la luz del sol se encuentra como como desde aquí como si saliera un rayo en la dirección 1, 1, 1 y se saliera de la pantalla ¿no es cierto? como en diagonal desde ahí viene el sol y si se fijan nos ponemos detrás y la única cantidad de luz que llega es la luz ambiental la que hemos definido como una constante y si nos ponemos como un poco tangencial vemos esa difuminación como el atardecer en el fondo o sea los que estén viviendo ahí en el borde están viendo el atardecer en el fondo ahí y los que están acá están en pleno día ya ¿cómo vamos a ver? tenemos esas tres listas y ahora tenemos que calcular la luz especular entonces la luz especular ¿qué tenemos que hacer? a ver la luz especular depende del observador aquí voy que si nosotros nos paramos y nos ponemos a ver desde cierto ángulo puede que no veamos el brillo pero si nos ponemos desde otro ángulo sí veamos el brillo y si nos cambiamos a veces el brillo va cambiándola entonces la especular es muy parecida a la lógica a lo que es difuso en el sentido de que hay que hacer algunos crear algunos vectores pero muy poco ¿ok? y y después lo que hay que hacer simplemente es recordar que íbamos a ocupar la expresión de coseno de teta pero el coseno elevaba un exponente y ese exponente habíamos dicho que mientras mientras más es el exponente más pequeño iba a ser como la redondela del brillo mientras menos sea ese exponente más va a ser la redondela del brillo entonces ese valor lo vamos a definir acá como un exponente vamos a poner especular exponente ¿ok? vamos a dejar en dejémoslo en en 10 ya dejémoslo en 10 ya entonces ¿qué vamos a hacer? primero vamos a crear un vector que se va a llamar y esto es importante este vector tenemos que claro sí tenemos que darlo vuelta ¿ya? para que funcione entonces tenemos que como vector de la superficie como el que en el fondo el que mira la superficie vamos a dejarlo ahí le voy a poner normalize el negativo de la posición de ojo ahí y vamos a definir entonces nuestro vector IS intensidad especular como LS por KS por si se diga esta parte se repite siempre en todo eso eso después lo que va cambiando es la la lógica de la luz de su comportamiento entonces en la ambiental no tiene nada porque es la más simple en la difusa tiene esa lógica y ahora la lógica es la especular entonces en la especular tenemos lo que es exponente ¿se acuerdan? y coseno del ángulo sabemos que es el producto punto y sabemos que lo obligamos con máximo por temas prácticos y acá lo importante ¿ya? es que el vector que claro el vector que queremos es el vector que rebota en 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 rebote perfecto con respecto a la normal ¿cierto? queremos ver queremos el rayo de luz mira en el fondo lo que queremos hacer es calcular una intensidad que diga qué tan distante está el el rayo de visualización el rayo de la cámara desde donde miramos desde donde miramos hasta donde miramos con respecto de el rayo de que rebota de la luz el rayo perfecto o sea el rayo el rayo saliente que rebota en ángulo simétrico al rayo entrante de luz entonces el rayo ese rayo saliente se puede hacer con la función reflect que es reflectar un rayo con respecto a una normal y aquí vamos a poner dist light i la que habíamos calculado en antes y la vamos a reflectar con respecto a la normal ahí y ese vector resultante va a ser producto punto con el em surf view i que teníamos puesto ahí y después del máximo sabemos que es eso y el pow que es el exponente entonces sabemos que es especular exponente ahí ya veamos si hay algún problema de de compilación no estoy ya no rofe espera me perdí vale espérame espérame que no cante que escribió en la 37 ya sí ahí tenemos de hecho podemos podemos hacerlo un poco para que se entienda mejor hagámoslo de esta manera tenemos vector reflejado reflejado va a ser va a corresponder a esta parte de aquí hágalo les recomiendo quizás que lo hagan así como primera vez y después le mandan ahí toda una línea vector reflejado es ese ok después tenemos yo creo que eso no después dentro en vez de reflejo se pone vector reflejado ahí vector reflejado coma entonces entonces ustedes calculan el producto punto entre vector reflejado y vector de la superficie en espacio vista o sea vector como de la posición en el fondo ya ya y ahora bueno después está lo lo otro del del el po que sería la elevar en fondo coseno de teta elevado a un exponente que pero estamos haciendo recuerdos en la versión dot de producto punto elevado al exponente déjeme revisar si está bien la sintaxis sí ahora sí ya anthony gracias perfecto vale ya ahora paso final paso final entonces tenemos que considerar ahora este esta componente como 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 valor o sea como valor final del de la de la iluminación entonces una manera de hacerlo ok es déjenme sí una manera de hacerlo es simplemente hacer lo siguiente que es esta parte es importante entenderla hagamos lo siguiente primero hagamos y ese o sea algo natural como por deducción uno podría hacer lo siguiente como ya si tenemos y a y el paso siguiente le sumamos y d entonces ¿por qué no hagamos lo mismo y acá subamos y ese ¿cierto? y esos tres multiplican a eso perfecto veamos qué pasa y veamos si nos gusta o no el resultado a ver ¿pueden ver el brillo? ¿lo notan? quizá debe ser un poco más intenso pero a ver haga un brillo más más intenso primero hagamos quizá un poco más pequeño aquí 100 y el KS dejémoslo en 1 1 1 el material en fondo que sea totalmente reflectante y y hagamos otra cosa a ver hagamos para temas de como vamos a probar harto vamos al main y hagamos la tiga rotar un poquito más rápido entonces a ver ahí veamos si funciona y ahí sí ahí sí se ve bastante mejor el brillo quizás no es del todo real porque es como un poco más amplio ¿cierto? cuando uno ve fotos de la de los satélites pero se entiende la idea ahora se ve medio extraño igual al mismo tiempo se ve un poquito extraño ¿cierto? como que es como si el es como si el valor como si dominara mucho el valor del material en el brillo y nosotros nosotros si nosotros apreciamos bien los brillos los brillos como que a veces son más independientes del material ¿se han dado cuenta? como que incluso podríamos tener una superficie de color o sea de hecho el mejor ejemplo es que nosotros tenemos una superficie de color negro pero si es especular el brillo va a ser blanco no va a ser no va a ser como un brillo oscuro el brillo ¿no es cierto? entonces parece ser que debiésemos hacer un arreglo acá ¿ok? y el arreglo viene aquí ¿qué podríamos hacer acá? a ver ¿alguna idea? en la última línea ¿se le ocurrió alguna idea? por último podemos probar con algo no me acuerdo no me acuerdo por qué todos contestaron que sí ¿qué les había preguntado? ah ya vale sigo entonces ideas ideas de cómo otro paradigma aquí de iluminación es solo la línea de 42 nada más que eso ¿ok? es como cambios pequeños pequeños en código pero que pueden provocar un efecto distinto bastante distinto ¿alguna idea? ¿qué podríamos hacer si quisiéramos que el brillo especular no quede como que no quede contaminado con el valor de la textura que sea como independiente ¿qué habría que hacer? ¿qué habría que hacer? ¿qué habría que hacer? ¿qué me recomiendan? vamos a dejar ahí la versión como versión 1 y aquí está la versión 2 ideas probemos probemos lo siguiente a ver probemos ¿qué pasaría si solamente la difusa y la especular que sean multiplicadas por el texel ya que ella sí o sea ambiental y difusa eso me refería si la ambiental y la difusa no más fuesen multiplicadas por la textura porque si ellas manifiestan el valor de la textura ¿cierto? simplemente atenúan o aclaran el valor que hay del material pero la especular la dejamos aparte que no tenga nada que ver con el color de la textura simplemente se manifiesta por sí sola como un reflejo de la energía de la fuente de luz no tanto una manifestación del material ¿no es cierto? vamos a ver ahí me pasé ah ya ahí ahí sí entonces eso vamos a ver y ahí queda bastante bien si se fijan queda un brillo especular independiente ahora podemos ajustar eso entonces podemos hacer algunos ajustes parece que el exponente fue mucho entonces ¿qué pasa si ponemos 24 por ahí? quizás la luz está un poquito amarillenta entonces dejémoslo más cercano al blanco 08 ahí sí ahí sí se le sube un poco al valor y sí está quedando mejor ¿cierto? porque como el sol bueno se supone que el sol la luz del sol se ve amarilla dentro de la atmósfera pero como cuando miramos el sol se supone que la luz del sol no es tan amarilla afuera como más blanca quizás algo así pero sí podría ser y quizás la intensidad después ajustarla quizás no es uno que uno pareciera ser mucho pero si se dan cuenta se va o sea si nos damos cuenta esto con lo que vimos al inicio es como es como lo anterior se ve como una calidad súper baja comparado a esto entonces ¿qué hemos aprendido hoy día chicos? la utilidad que tiene la iluminación yo les he dicho repetidas veces a lo largo de todo el curso que la iluminación es uno de los aspectos más importantes en la computación gráfica tridimensional es como la clave para lograr un efecto completamente terminado de lo que alguien quiere hacer creo que en el laboratorio hoy día es uno de los más importantes del curso porque uno visualiza bien el efecto que tiene lograr la iluminación como corresponde fíjense cuando nos ponemos ahí por ejemplo fíjense la luz especular funciona justamente como debiese ser ¿cierto? ahí bueno vamos para allá ahí ahí y queda así por ejemplo entonces solo faltaría por supuesto faltaría dibujar el sol por ahí atrás pero eso ya es otra cosa ok entonces bueno hemos terminado lo que es la actividad de hoy y que queda como desafío los desafíos chicos tienen que fíjense dice existe una segunda textura claro a ver ¿qué queda como desafío? vamos en orden primero ejecutamos el programa ¿y qué tenemos? tenemos una tierra con luz especular y difusa y ambiental pero resulta que la luz especular fíjense cuando nos pasamos por sobre la tierra o sea sobre los los continentes fíjense lo que pasa la luz especular brilla brilla pero con todo dentro de los continentes si ustedes ven videos de la tierra girando como desde un satélite van a ver que el reflejo especular realmente principalmente ocurre en los océanos o en los lagos en los mares etcétera donde hay agua pero no va a ocurrir tanto en la tierra la parte de tierra la parte terrestre es más absorbente mucho más absorbente de luz por los bosques por el pasto por la tierra misma que lo que es el líquido por lo tanto en esta tarea a ustedes se les entregó una se les está pidiendo como desafío que logren claro y aquí de hecho hagamos el contraste ya que tenemos las dos hechas ahí yo les voy a mostrar lo que tratemos de poner una al lado entonces ahí bueno los valores no son los mismos en mi pauta que tengo especie de pauta pero fíjense lo que pasa en los continentes podríamos igual subir un poco para que ahí ya está igual entonces en la bueno ya sabemos lo que pasa con la izquierda pero fíjense en la derecha lo que va a pasar si se fijan no brilla en la parte terrestre solamente brilla donde hay mar donde hay agua entonces el lado de la derecha dejando de lado las diferencias de configuración de luz tiene esta ventaja que tiene un efecto más realístico el hecho del brillo especular ahora para que ustedes trabajen en eso en ese desafío de cómo lograr ese brillo especular correcto que filtre yo les dejé una textura adicional les dejé una textura adicional en el laboratorio entonces si ustedes van acá van a las texturas van a ver lo siguiente fíjense van a ver una textura que se llama Earth especular y fíjense lo que es es un mapa es un mapa es un mapa 1-1 ahí 1-1 con la a ver ahí mejor es un mapa 1-1 con la textura de la tierra la gracia de este mapa es que tiene unos y ceros nada más unos y ceros la tarea es no les voy a dar más pistas quizás ya se lo están imaginando es utilicen esta textura como herramienta para lograr lo que se mostró en el resultado final ok utilicenla además de todo lo que están usando ya y van a lograr y si entendieron un poco a lo que me estoy refiriendo van a lograr el efecto sin tanta complicación ok por supuesto que van a tener que modificar un poco lo que es main el main posiblemente del programa que es lo que en eso no estuvimos trabajando hoy día pero traten de entender a gran escala lo que tienen que hacer este ejemplo igual les permite jugar un poco si ustedes van al main también fíjense que pueden cargar dónde está a ver acá bueno aquí se estaba cargando la tierra en 4K fíjense que también podrían cargar si quieren no sé cualquier textura si quieren la foto pueden cargar una foto ustedes si quieren entonces acá lo red brick ok vamos a ver qué pasa se fijan tenemos ahora una pelotita como de ladrilla y bueno pueden hacer lo que quieren pueden también cargar o sea podemos por ejemplo yo les dejé acá también les dejé una textura al sol Mars 1K podemos cargarla ahí y también pueden buscar texturas de la de la luna y de los otros planetas se fijan acá está Marte está con sus polos con hielo y bueno está una resolución no es buena no es para nada buena esto es como resolución Full HD un K como 1000 por 1000 aproximadamente yo les recomiendo ojalá si quieren cambiar la textura que o sea pero para la tarea no pero para jugar prueben con texturas 4K por lo menos para que se vea más aceptable el resultado ya chicos eso sería por hoy día ahora no sé si tienen preguntas si no eso era todo lo que yo tenía preparado el plazo del desafío es hasta el viernes viernes siguiente ok chicos yo voy a crear la tarea ya eso eso es todo profesor pero el siguiente viernes son las presentaciones también cierto son las presentaciones si va a ser todo al mismo día o porque la última no les alcanzamos todo al mismo día es que la tarea la entrega no la suben así y las presentaciones van a ser breves porque si se fijan lo que hay que hacer es bastante breve algunos proyectos ya lo tienen hecho solamente tienen que darle como el como el cierre a lo que era el texturizado que hicieron ya entonces es súper breve fíjense lean bien lo que se está pidiendo es muy breve ok es más que todo un trámite así que la verdadera etapa final va a venir después que es la la que la que le van a agregar iluminación bueno ya ya chicos que estén bien nos vemos en un buen fin de chao 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 profe chao profe gracias chao 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 chao